El fuerte terremoto que sacudió en la madrugada del miércoles el centro de Italia, causó la muerte al menos a 159 personas, y 368 heridos. El sismo de 6 grados de magnitud, sembró el terror en miles de hogares. El fuerte terremoto, sembró el terror en miles de hogares. El fuerte terremoto, sembró el terror en miles de hogares. El fuerte terremoto, sembró el terror en miles de hogares. Prosiguen las operaciones de rescate, y los supervivientes y las autoridades temen que se localicen todavía más víctimas bajo la gran cantidad de escombros. El temblor afectó a una zona muy montañosa y poco poblada del centro de Italia, ubicada a 140 kilómetros de Roma. Soy Opinión Anónima. Si te gustó el video compártelo, deja tus comentarios y suscríbete para recibir más de mis videos. Hasta luego.